Quisiera yo saber quién hace el vino Quisiera yo saber quién hace el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino la olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso aquí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Jamás, jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso aquí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Quisiera yo saber quién hace el vino 戴 en vaccin same shock Chogeo, marquee, baro, bolo, plato, palo... Chogeo, baro, palo, palo, palo... Chogeo, baro, palo, palo, palo... Estoy con tuoshop Gracias por ver el video.